como están amigos hoy el tema es la torre grúa o la grúa torre es una máquina que realiza trabajos elevados es para colocar cargas en determinados sitios con un gancho suspendido de un cable es una máquina temporal solamente está mientras la obra traslada el material a diferentes sitios de la obra está formada por una una torre metálica con un brazo horizontal o sea una pluma que es giratoria tiene motores de orientación motores de elevación de traslación y motor de carga la pluma es orientada ya que tiene un riel tiene un soporte giratorio que se coloca sobre la parte superior de la base de la torre la torre grúa se divide en tres partes una la parte superior la parte del medio y la parte inferior la parte superior es la cabeza la cabeza con brazos la cabeza con brazos esta es la que carga o alcanza o alcanza los materiales la otra parte es la torre que es desmontable es la que nos da la altura se puede desmontar esta es la torre y la parte de abajo es la base la base es la que nos da la estabilidad que ya puede ser estática o quieta que no se mueva o puede ser en movimiento también puede que tiene ruedas las partes de la torre grúa son la torre que es la que nos sostiene la cabina a veces también tiene una escalera para subir la parte superior donde donde llega el maquinista aquí en este sitio queda la corona de giro es una plataforma o soporte giratorio hay un contrapeso que son elementos de concreto son módulos de concreto que se colocan para hacer contrapeso la pluma el carro de la pluma que tiene unos rieles para girar y desplazarse por toda la pluma el gancho también tenemos el lastre los elementos de concreto también son módulos que hacen peso la base el contrapeso son elementos o módulos de concreto prefabricado y se colocan para estabilizar el peso el lastre puede estar enterrado como una zapata o sea o una cimentación y vendría a ser una torre fija pero en este caso son módulos prefabricados en concreto que se encargan de estabilizar la torre de estabilizar el peso propio de la grúa y resistir a las fuerzas horizontales de los vientos la torre grúa tiene cuatro motores eléctricos que son de traslación la torre se puede trasladar de un sitio para otro que es un motor de desplazamiento de la grúa sobre unos carriles o sea hay grúas que pueden ser móviles otras pueden ser fijas inclusive a veces tienen una zapata o una cimentación y es fija pero las que se desplazan tienen este motor otro motor importante es el motor de orientación entonces el motor que gira hace girar la torre hasta 360 grados o sea ese es el motor de orientación el otro motor que tiene también es el motor de elevación puede bajar o puede subir o sea es el que nos da el movimiento vertical y el siguiente es el motor que tenemos de distribución es el motor que le da el movimiento a lo largo de la pluma para poder distribuir los materiales también tenemos la contrapluma que es esta parte de la grúa que hace contraposición a la pluma el gancho con su cable que debe permanecer en revisión a todo momento ya que de pronto pues puede ser delicado cualquier accidente el personal responsable del manejo de la grúa debe ser una persona capacitada y debe ser una persona confiable porque pues de ahí depende la seguridad de la obra cuando el operario está trabajando en en la torre grúa no debe trabajar con vientos fuertes ni tormentas eléctricas porque pues va a ser unos movimientos de esta manera y tampoco no debe balancear la carga el operario tampoco debe pasar los materiales por encima de las personas o la carga por encima de las personas tampoco se deben arrastrar los objetos los materiales o arrancarlos de pronto que estén empotrados en el suelo o fijos o empotrados en una pared la la es o igual tenemos agente o des , Gracias.